El Museo de Oro Calima fue inaugurado en el año 1991 con el fin de conservar, investigar y difundir el patrimonio arqueológico de la región. Con una colección que abarca más de 600 piezas, entre las que se cuenta con objetos de oro, cerámica, hueso y piedra que representan la historia, vida y costumbre de las diferentes tribus que habitaron el Valle del Cauca. El museo se encuentra abierto a todo público y sin costo de ingreso en la sede del Banco de la República del Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Cali. Este es uno de los destinos culturales que no te puedes perder cuando visites la ciudad de Cali. Cali.